He llegado, vestida de morado, a llevarme todo aquel que siga enamorado. Soy una Catrina muy guapa, fumando un enorme puro, digo, a mí nadie se me escapa, pues conozco su futuro. No llores, no, porque si lloras yo pena, en cambio si tú cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Deberíamos aprender a que la muerte es el único enemigo que no podemos vencer, que es el único problema que no tiene solución. No te tomes muy en serio la vida, porque no saldremos de ella con vida. Si nada nos salva de la muerte, que al menos el amor nos salve de la vida. La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, yo siempre estaré contigo. No hay que temerle a la muerte, pues mientras estamos vivos, la muerte no es. Y una vez muertos, es solo el inicio de la inmortalidad. La Catrina con mirada desafiante. Sentimiento, sentimiento, sentimiento que inspira, presencia imposible de ignorar. Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebaso, llorona, porque me muero de frío. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Hoy es día de fiesta Porque recordamos a aquellos que continúan viviendo en nuestros corazones Tapa mi contora, te muero de frío ¡Gracias por ver el video!